Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chony Channel, amigos. Tenemos que decir que Chaya Madallano, sí, la hija de Rosa Benito y Amador Movedano, ha dado un grito en el cielo, sí, ha dado un grito desesperado en este caso y ha pedido ayuda nada más y nada menos que a la mismísima Carlota Corredera y a Ana Bernal Triviño, que como sabemos han sido fieles y fieles defensoras de la mujer, fieles y fieles defensoras del movimiento feminista que se ha creado en Telecinco y como decía Carlota, hay cosas que no se pueden permitir a una mujer y muchísimo menos a una madre. Pues bien, tenemos que decir que Chaya Madallano ha sacado y ha reflejado unos terribles mensajes que Kiko Hernández le enviaba, en este caso, para que según ella hacerla sentir mal como mujer. En este caso tenemos que decir que Rosario Madallano, como sabemos ya hace tiempo, declaró la guerra de ciertos programas por haberla humillado como mujer, como persona y como profesional. Además, tenemos que decir que ella se siente humillada, sobre todo y en especial, por el mismísimo Kiko Hernández y por eso no ha dudado en mandar y en sacar en su cuenta de Twitter todos los mensajes que él le mandaba, imaginamos que tiene muchos más, pero en principio nos ha llamado la atención uno de ellos, donde tenemos que decir que el colaborador se reíe y se mozaba de la hija de Rosa Benito y de Amador Moedano. Ella lo tiene muy claro, ha dicho que le parece muy hipócrita la postura que se está teniendo desde el programa con su prima, con Rocío Carrasco, ya que desde su punto de vista el programa se ha proclamado abanderado del movimiento feminista y no ha tenido en cuenta que siempre y según su testimonio se rebasaron ciertos límites con ella. Ha dicho que doble moralidad, que dasco de sinvergüenzas que se aprovecharon de mi situación sentimental para machacarme, primero como mujer y sin piedad, y luego como profesional, vejándome, acosándome, reeducalizándome en televisión. Mandé documentación al programa para que vean lo que yo estaba pasando y de nada sirvió. Tenemos que decir que son unas declaraciones muy fuertes, unas declaraciones muy sinceras de la hija de Rosa Benito que van a traer muchísima cola, porque si verdaderamente ayer dijo Carlota Corredera que no iba a aguantar ni a una persona más hablar mal a una mujer delante de ella, que si no iba a aguantar más, que igual que no se puede hablar de homofobia, que igual que nadie puede hablar de otra persona de manera despectiva, tampoco lo va a hacer para ridicularizar a una mujer, porque hay que tener respeto. Verdaderamente, si eso es así, estaremos hablando de una doble moral. Chayo Modano quiere mandar su mensaje, no al maltrato, sin miedo para todas las mujeres, y doble moral. Tenemos que decir que ha mandado un mensaje donde aparece al tertuliano diciéndole directamente que si es que le iban a quitar la custodia de su hijo, que qué poca vergüenza tenían, y le está pidiendo directamente a Carlota Corredera y a Ana Bernal Triviño una mano. Le ha dicho que por favor que la ayuden, que por favor que necesita esa ayuda. Y hemos visto en el mensaje donde ponía que Kiko le estaba diciendo que por qué no le devolvían el dinero que le haya prestado Belén Esteban, que si es que se haya comprado algún souvenir o algo que le relajara, y le ha dicho que, y te ha encantado, ha dicho además, y estoy encantado de declarar delante de un juez para decir lo que viene ese vídeo que te grabó Antonio Tejado. Lo malo sería que te quitaran la custodia de tu hijo por la gravedad de esas imágenes. Y eso no me gustaría porque tengo pruebas, tal, 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 tal. Unas acusaciones muy graves donde el colaborador le está diciendo, le está advirtiendo de que le pueden quitar la custodia de su hijo. Chayo no ha dudado de sacar estos mensajes a la luz, no ha dudado de criticar esta situación, no ha dudado de pedir, en este caso, auxilio. A ver si es verdad que ahora que la familia Moedano está en racha, a ver si es verdad que igual que su hermana, igual que su prima, Rocío Carrasco Moedano, también en este caso le hacen caso a ella y a Rosana Moedano también le tienen esa mano, también le tienen ese puente y también echan directamente de la televisión a las personas que inculcan este miedo. Y nosotros, como ya sabéis que aquí en Choney Channel, agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas. Gracias por confiar en nuestro canal, Choney Channel, tu diario rosa. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.